¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos de Jujutsu Kaisen. Y así es, por primera vez traemos este anime manga al canal, y claro está que comenzaremos hablando de el personaje más importante de esta historia. Así es, me refiero a Satoru Goujo, el hechicero más fuerte. Y bueno, a grandes rasgos, en este video trataré de explicar el poder y habilidades de este personaje, ya que realmente, les seré honesto, la primera vez que explicaron este poder, no entendí ni una sola palabra. Y de hecho, hasta este punto todavía no estoy seguro de haberlo entendido muy bien, pero trataré de explicarlo lo más claro posible, al menos a como yo lo entiendo. De igual forma, si creen que me falta algo o me equivoco en algo, me lo pueden dejar en los comentarios para que todo quede más claro. Y antes de comenzar, quiero aclarar que este video contendrá spoilers, ya que quiero hablar de todas las habilidades de Satoru mostradas hasta el momento, y para eso, obviamente, hablaremos también del manga. Por lo que ya están advertidos, y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como ya lo había comentado en un principio, Satoru Goujo lleva el título del hechicero más fuerte. Y obviamente, esto no es solo de palabra, ya que realmente Satoru es prácticamente un dios en su historia, y más bien lo podríamos llamar el admin de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, se preguntarán cuál es la razón de su enorme poder. Y está claro que para nombrar a este personaje como el más poderoso de todos, tiene que tener increíbles habilidades en combate, además de una enorme cantidad de energía maldita, que básicamente es la fuente de poder para los hechiceros de Jujutsu Kaisen. Pero esto no es lo que realmente hace a Satoru Goujo un personaje tan temible, ya que hay algo más, las cuales son sus habilidades especiales, y esto es lo que trataremos de abordar en este video. En primera instancia, desde que Satoru es presentado, sabemos que es un prodigio, ya que desde el momento de su nacimiento, contaba con algo llamado los seis ojos. Una cualidad que se menciona que no se había dado durante 100 años en el clan Goujo. Esta habilidad hasta el momento sigue siendo un completo misterio, aunque claramente podemos suponer que le otorga una enorme mejora en su visión, pudiendo tener de esta manera una increíble precisión a la hora de utilizar su poder. Pero bueno, como lo he comentado, hasta el momento no conocemos aún el verdadero potencial de los seis ojos. Lo que sí sabemos es que esto le ayuda a llevar al máximo nivel una técnica llamada Limitless, o ilimitado, que es una técnica innata que se deriva de la familia Goujo, la cual es heredada de forma natural, y esta técnica funciona mediante la manipulación precisa del espacio a niveles atómicos, lo cual da como resultado una enorme cantidad de técnicas, ya que está claro que teniendo la capacidad de manipular el espacio a tal grado, las posibilidades son casi infinitas. Y bueno, estaremos analizando cada una de estas técnicas, comenzando por infinito. Esta podríamos definirla como la forma estándar de Limitless. El efecto de esta es que cuando algo intenta golpear a Satoru, la persona u objeto en cuestión golpea el infinito entre él y ellos. Según Satoru, esta es la convergencia de una serie infinita, y proviene directamente de la paradoja de Aquiles y la tortuga, lo cual es similar a la forma en que Aquiles nunca logrará atrapar a la tortuga, debido a las infinitas cantidades de espacio que lo separan. Lo que dice esta paradoja es que en una carrera de Aquiles y la tortuga, si se le da cierta ventaja a la tortuga y después Aquiles comienza la carrera, en el momento en que Aquiles llegue al punto donde estaba la tortuga, la tortuga ya debió haber avanzado un poco más y entonces el ciclo se repite infinitamente, por lo que Aquiles nunca podrá alcanzar a la tortuga. Claro, como lo mencioné, esto se convierte directamente en una paradoja. Pero hablando un poco más en términos prácticos, gracias a esta habilidad de infinito de Satoru, él es capaz de decidir lo que lo toca y lo que no. Además de que puede hacerlo en función de la masa, la velocidad y el índice de peligro. Así es, básicamente Satoru tiene una barrera, lo cual evita que cualquier cosa que él no quiera lo toque, siendo una especie de habilidad básica de Satoru, lo cual ya de principio es algo increíble. Pero bueno, ahora pasaremos con habilidades un poco más desarrolladas, aunque debo reconocer que con explicaciones algo complejas. Pero como ya lo dije, trataré de explicarlo lo más claro posible, además de dar algunos ejemplos de cómo podría funcionar esta técnica. Primero comenzamos con la técnica maldita azul, la cual es una especie de versión reforzada del infinito que ya había comentado. En este caso, Satoru amplifica los números ilimitados y negativos que causan situaciones imposibles en el universo. A través de la creación de estas imposibilidades, Satoru crea un escenario donde el mundo mismo se ve obligado a intentar corregirse a sí mismo y llenar el espacio negativo, por lo tanto provocando que las cosas se junten en un lugar de imposibilidad que resulta en atracción. Básicamente, Satoru crea una imposibilidad en el universo, algo que no debería estar ahí, entonces el universo quiere corregirlo rápidamente o rellenar ese espacio creado por Satoru, creando de esta manera un punto al que todo a su alrededor se ve atraído. Pero de una manera más práctica y visual, podríamos decir que esta técnica de Satoru es capaz de establecer una especie de hoyo negro o un punto en el cual todo a su alrededor es atraído. Puede crearlo incluso en su propio cuerpo o en algún punto separado de él. Da igual, Satoru puede controlarlo a la perfección. Continuamos con su siguiente técnica maldita, la cual es rojo o red, siendo esta la inversión de azul o blue. La técnica rojo al ser la inversión tiene un efecto contrario, ya que al usar su técnica de inversión para invertir las propiedades de blue, Satoru activa la divergencia de su infinito y a su vez hace que una técnica que atrae se convierte en una que repele violentamente. Al ser una habilidad que es impulsada por energía maldita positiva y formada como técnica de maldición inversa, la habilidad tiene dos veces el poder destructivo de blue. La verdad, para este caso de red se explica algo con las energías negativas y positivas, pero bueno, para explicar la técnica de red de Satoru de una manera más práctica y comprensible, gracias a esta técnica, él es capaz de repeler violentamente lo que desee. Igualmente como blue desde cualquier punto que él lo quiera. Como resumen de estas dos habilidades, podremos hacer una comparativa con Pain, el cual tenía un poder similar, el de atraer las cosas y luego repelerlas, aunque creo que Satoru tendría un mucho mejor control sobre esta técnica, aunque el efecto es bastante similar a mi parecer. Pero bueno, aún resta una técnica más de Satoru, la cual él mismo comenta que es un tanto más extraña y de hecho es un tanto misteriosa incluso para el clan Goyo, ya que tanto blue como red podríamos decir que son técnicas ya conocidas. En este caso, al hacer la combinación de blue y red, se obtiene la técnica purple o púrpura. Así es la combinación de colores básica. En este caso, Satoru chasquea los dedos creando una liberación de masa imaginaria que efectivamente borra todo a su paso. Esta también es una verdadera locura de técnica, pero básicamente Satoru crea una onda de choque tal que es capaz de destruir todo lo que se encuentra enfrente. Creo que como ejemplo de esta técnica, podríamos poner al Hakai, así es, algo que destruye todo lo que se encuentra a su paso, pero bueno, más o menos esa es la idea de este poder. Y después de haber explicado todas estas técnicas, pasamos con otra que es realmente importante y de hecho esta ya se vio en el anime y como dije, la primera vez que lo vi, la verdad es que no entendí muy bien lo que estaba ocurriendo. Ya que en este caso se describe la técnica de expansión territorial o expansión de dominio. De hecho, los dos términos los he visto mencionados. Déjenme en los comentarios cuál término creen ustedes que es el correcto. Pero bueno, en general la expansión territorial es descrita por el mismo Satoru como un entorno construido con energía maldita y manifestado a través de una técnica maldita. De manera práctica, como yo lo entiendo, los hechiceros al usar la expansión territorial crean un territorio el cual les beneficia o en el cual ellos tienen alguna ventaja. Obviamente esta es una especie de técnica definitiva para todos los hechiceros, pero al momento de desarrollarla tienen una enorme ventaja sobre su oponente y es muy difícil combatir contra estos en una batalla. Un detalle interesante es que al parecer los hechiceros promedio y que dominan esta técnica pueden usarlo por lo menos una vez al día. Pero sabemos que al hablar de Satoru los límites no existen por lo que Satoru puede usarlo las veces que quiera además de tener un dominio tremendo sobre su expansión territorial. Pero bueno, ahora sí vamos a ver en qué consiste la expansión del dominio de Satoru. En este caso, él crea un espacio dentro del mismo Limitless, lo que hace que las acciones que el oponente realiza en la vida se vean forzadas sobre él indefinidamente. El oponente aparentemente puede ver y sentir todo, pero la información es interminable, lo que limita sus movimientos y sus procesos de pensamiento. En este caso, básicamente Satoru hace que sus oponentes puedan ver el infinito, causando de esta manera que tengan un colapso mental ante tanta información. Un detalle muy interesante es que Satoru Goujo puede activar su dominio durante un intervalo de 0.2 segundos, lo que limita su efecto duradero en aquellos que atrapa dentro de él. Y bueno, básicamente hasta el momento en el manga estas son todas las habilidades que se nos han mostrado de este personaje. Personalmente creo que Satoru aún no nos ha mostrado todo de lo que es capaz y sobre todo al manipular el espacio creo que las posibilidades con sus técnicas son increíbles. Alterizando un poco y por ejemplo algo que me gustaría ver próximamente en Satoru es que él fuera capaz de doblar el mismísimo espacio tal vez para desplazarse a sí mismo por el espacio como una especie de teletransportación o también algo que se me haría interesante es que pudiera distorsionar el espacio para desviar ataques que fueran tal vez muy peligrosos o poderosos y que no pudiera bloquear él directamente. No lo sé, como lo mencioné, las posibilidades con este personaje son increíbles. Y la verdad es que Satoru Goujo es un personaje que me encantó desde que lo vi por primera vez el Kakashi invertido lo llaman algunos pero la verdad su personalidad y estilo son geniales. Además que hay que admitir que es bellísimo y parece que su rostro fue tallado por los mismos ángeles. Pero bueno, de esta manera el video ha llegado a su final así es, ya tenemos Jujutsu Kaisen en el canal espero que este video sea muy apoyado ya que podremos traer nuevos videos tal vez hacer algunas teorías o incluso las reviews si es que veo apoyo en el mismo. Pero bueno, por el momento ha sido todo espero le dejen su like suscríbanse si no lo están para seguir viendo estos videos y ahora sí, antes de despedirme quiero agradecer a nuestros miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!